Yo tengo una suerte loca, que suerte loca, para quererte, con un cariño tan grande, que no se acaba, ni con la muerte. Ay corazón, no le digas que la quieres tanto, porque cuando se entrega la vida, los amores acaban con llanto. Por favor, ¡queda! Yo tengo una suerte loca, mira si es suerte saber tus cuitas, me las han dicho tus ojos, que son de tu alma, las ventanitas. Ay corazón, a un amor no te entregues entero, tras las rosas están las espinas, y te has hecha un puñal traicionero. Ay corazón, a un amor no te entregues entero, los ojos que me embrujaron, que me miraron, ya no me miran, los labios que me arrullaron, que me besaron, ya no suspiran. Ay mundo cruel, como se abre a mis pies el camino, esos cambios que tiene la vida, son caprichos que tiene el destino. Ayéndanse con la muerte, son caprichos que tiene el destino. Ay